Música Hacen pedazos a Xochitl Galvez Está completamente desquiciada de su cabeza Depende del color del huipil que traiga su comportamiento Está enfermita Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Les vamos comenzando con la información Y es que todos aquellos que eran sus aliados Hoy le están dando la espalda Y le están poniendo en evidencia Pasó completamente en vivo en esta entrevista Que vamos a ver a continuación Hicieron pedazos a Xochitl Galvez La diagnostican con enfermedad mental Vamos prestando atención al siguiente video Vamos a abrir la mesa con este tema Primero quizás con una ronda sobre los precandidatos presidenciales Y te pediría, Denise, que abrieras Pues mira, a mí, digamos, no veo ninguna novedad En cuanto al registro de los candidatos a la presidencia Está Samuel, que inició con una campaña juvenil Llamémosla Sí, llamémosla Bueno, no sé cómo llamarla Pero bueno, con algo que le funcionó en Nuevo León Está la campaña de Xochitl Galvez Que salió con spots y demás sobre su trayectoria Y está Claudia Sheinbaum Con un discurso que dio el día de su registro 17 puntos Que son básicamente lo que ella llama el segundo piso Y continuidad en el proyecto Para mí la noticia es que los que llegan fracturados Es la oposición Se habló mucho de la posible fractura dentro de Morena Que si Marcelo Que si no es que De una u otra manera estuvieron Que si no en el estrado Que si no llegaron al evento No importa Pero la verdad es que no hubo fractura Del lado de la coalición gobernante Sí, en cambio Ha habido una serie de eventos Muy llamativos de parte de la oposición Y creo que esa es la noticia Del inicio de las campañas ¿Coincide Raimundo? Completamente Creo que sí Incluso si nosotros vemos Los tres actos En los cuales arrancan las campañas Vimos a Claudia Sheinbaum Muy consistente en lo que ha sido Déjenme decirlo Sé que no es políticamente correcto Pero creo que la forma como arrancó Somorio García Colorida A una audiencia En Monterrey En Casa Sí, muy alegre Los propios colores Muy bien Fosfo ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque esa parte disruptiva Y alegre Ya no está Con Xochitl Galvez Que creo que De los tres arranques de campaña Fue el arranque más pobre Porque fue a Focoyuca Pero fue como Como Escondiéndose un poco Para que no pareciera protagonista De cualquier manera La iban a Se lo iban a Hacer Y no Ni siquiera aprovechó Para lanzar un mensaje Pues ya Un mensaje De combate electoral Y saca El spot Veo el spot De Claudia Sheinbaum Pues es un spot De lo que ha venido haciendo De continuidad Y veo el spot De Xochitl Galvez De veras De nuevo Vamos con una Biografía En el spot Me parece que esto El sabor de boca Que me quedó Es Trae un problemón El frente amplio Eso es De primera instancia Y cuando vemos Todo lo que sucedió Después En estos tres días Sí Bueno Era Parece que era Como evidente Que esto iba a venir Y aquello Se ha vuelto En algo Para sintetizar ¿Qué nos importa La campaña presidencial? Nosotros estamos En la rebatinga En la pugna En la extorsión En la negociación Que es lo menos Por puestos De elección popular Abandonaron Tienen abandonada A ver Si les parece Hacemos una ronda Sobre la precandidatura Presidencial Para entrar Al tema Que me parece Que es el central Que señalaba Denis Para mi gusto Coincido Con Raimundo Viriliana Creo que La que muestra Más consistencia Un discurso Más armado Y un equipo Más consolidado Me parece Que es Claudia Yo creo A diferencia Nada más De lo que decía Raimundo Que mientras Samuel no resuelva El interinato De su propio gobierno Esa candidatura Está en la incertidumbre Pero por el lado De Xochitl Galvez En efecto No veo un discurso Pierde el foco De interlocución A veces parece Que compite Con el presidente A veces con Claudia Y no veo Ni siquiera Propósitos Manifiestos En los lugares Emblemáticos Donde arranca Supercampaña Mira René A todos nos queda Muy claro Lo que ofrece Claudia Ofrece la continuidad Ofrece el obradorismo Si te gustó Lo que hizo López Obrador En términos De transparencia Derechos laborales En términos De cobrarle impuestos A los ricos Debes votar Por Claudia Me parece Que también Es muy claro Lo que ofrece Samuel Si te gusta Una campaña Joven Si eres del norte Si eres hombre Si eres antipartidos Samuel es tu representante Lo que no me queda claro Es que representa Xochitl Yo veo en Xochitl Una candidata Que dependiendo El color Que se pone En su vestuario Dice cosas Completamente distintas El día en que se viste De rojo Habla bien del PRI El día en que se viste De azul Habla bien de mi ley En Argentina El día en que se viste De amarillo Habla bien de la izquierda Y el día en que se viste De rosa Habla mal De todos los anteriores Entonces Es una situación Pues de una tremenda Esquizofrenia En donde a mí Ya no me queda claro Quién es Xochitl Qué nos está ofreciendo Deja tú La debilidad De su campaña Que como dices Muy bien Raimundo Es evidente El problema Es que Xochitl ha dejado De tener un mensaje Cohesivo Y parece ser Pues la representante De una esquizofrenia Ideológica Que a nadie Nos queda clara Muy bien Sergio Tu impresión Empieza Empieza la pre-campaña Aunque en realidad Es la campaña Todos los partidos Tienen un pre-candidato Único Y lo que Es un absurdo Es completamente absurdo Pero a ver Esta campaña Empezó la campaña Antes de que pudiera Haber pre-campaña Siquiera Y ahora estamos Viendo la campaña Pero bueno Tenemos Desde la Reforma electoral Del 2007 Leyes absurdas Y pues los políticos Se han tratado De acomodar Estas leyes absurdas Pero estamos viendo Ya una campaña Qué ventaja Tiene Bueno Aunque no pueden Hacer propuestas Todavía Por lo menos Pueden hablar De su visión De país A sus Miembros De sus partidos Nada De eso pueden hacer Pero tienen que pedir Disculpas Cuidado INE Yo no estoy Haciendo propuestas Pero quiero continuar Estas políticas Del presidente López Obrador O quiero hacer tal cosa Pero en fin Esto ya Para qué le damos vuelta Estamos viviendo Un teatro del absurdo Que no tiene Que no tiene Ningún sentido Pero lo que sí Estamos viendo Es el inicio De una campaña En la que Claudia tiene Por lo menos 20, 30 puntos De ventaja Tendría Xochitl Que haber mostrado Algo diferente Tendría que haber Iniciado de forma Distinta Con mayor ahínco Con mayor ruido Pero no lo hizo Yo no sé Si estuvo bien La presentación De Claudia O no lo estuvo O la de Xochitl O la de Samuel Lo que sí sé Es que para los que van atrás Es absolutamente Indispensable Empezar a remontar Desde el primer día Y yo lo que vi Con Xochitl y Galvez Con quien yo tengo Pues una buena relación La aprecio Pero eso Lo que vi Es algo En que no está Mostrando ningún Deseo De salir adelante De tratar De acortar La distancia Que tiene contra Claudia Que de por sí Es enorme 20 o 30 puntos En el mejor de los casos Son imposibles De remontar Pero si tú No haces un esfuerzo Desde el principio Por tratar de alcanzar No vas a alcanzar Pues ahí está Mi querida familia Esto Que se estuvo Revelando En el programa Tercer grado De Televisa Al propio Televisa Ya está diciendo Es que Xochitl Galvez Está mal Xochitl Galvez No tiene futuro Xochitl Galvez Es esquizofrénica Xochitl Galvez No tiene Para dónde Y hasta están Reconociendo Pues el peligro Que es Xochitl Galvez Para México Cada día Está más sola Xochitl Galvez Cada día Cada día Se queda Completamente Sola Llegamos al final De nuestro video Muchas gracias Por acompañarnos Yo soy Carolina García Suscríbanse Y activen La campanita De las notificaciones Compartan este video Para que llegue A muchas más personas Déjenos su opinión En la caja de comentarios Y síganos también En nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.